Casas buenas, bonitas y baratas. Remates de banco. Casas muy nuevas, del 2004 hacia arriba. Usted puede conseguir en 75, 80, 90 mil dólares. Estas casas las puede conseguir financiadas a través de un banco, de un prestamista privado, dando el 40% del valor de la casa. Nosotros le conseguimos cualquier casa a esta, de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Estas casas están cerca del mar, cerca de los centros comerciales. Debo llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias.